Es un noticiero Telemundo 52 al mediodía en alta definición. Muy buenos días, son las 11 y media de la mañana, precisamente les saludamos con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos, yo soy Azalea Iníguez. Y yo soy Dinora Pérez, bienvenidos a su noticiero de al mediodía de Telemundo 52. Y una de las noticias más sobresalientes de esta mañana, pues, está relacionada con las pandillas y la prevención. Emilia Jiménez nos tiene el reporte de un tema que se ha vuelto polémico. Ese día, dos concejales de la Ciudad de Los Ángeles, Tony Cárdenas y Bernard Parks, presentarán una moción en contra del acta para una vecindad segura, una iniciativa que incrementaría las penalidades para los adolescentes convictos por crímenes relacionados con pandillas. Aseguran que sería peor crimen encarcelarlos como adultos. Si hay un joven de 14 años que va sobre el proceso de los cortes, lo van a poner encarcelado con adultos. Eso no es justo. De aprobarse esta propuesta, Daniel Ramírez no sabe qué hubiera sido de su vida. Su cuerpo ya está marcado por los errores que ha cometido. Era pandillero, pero da gracias a programas de rehabilitación como el de Rita Walters. No les ayudaría a gente como yo que quiere salir de los problemas que los hemos metido, que queremos cambiar las cosas que hemos hecho. De aprobarse la iniciativa, Runner, la policía tendría muchísimo más poder. No solamente arrestarían a menores de edad, quienes van a ser juzgados como adultos en una corte, pero tendrían el derecho de preguntarle su estatus migratorio. Ahora ellos no tienen ese derecho, no tienen esa responsabilidad. Con esta iniciativa va a abrir esa puerta y eso es algo dando pasos para atrás, para California. Hoy en día las prisiones de California cuentan con 175 mil convictos. Desde 1980 se ha visto un incremento del 700%, costándole al Estado 10 mil millones de dólares mantener las cárceles. Para la arquidiócesis de Los Ángeles, esta proposición afectaría más que ayudar a los jóvenes. Cuando un niño crece sin esperanza, entonces es muy difícil tratar de encaminarlo por un buen camino. Como son jóvenes, pues lo hacen y en total no me juzgan como adulto. Entonces si los juzgaran igual, pues tendrían un poco más de miedo en hacerlo, ¿no? El día de hoy los concejales solo piden a la comunidad que analicen bien la iniciativa Runner antes de ir a votar el próximo noviembre, si llegara a pasar esta iniciativa.